Nos encontramos en la subestación Chivacoa, barra 2 de 13.8 KB, realizando mantenimiento al aislamiento interno de la barra, así como el mantenimiento a los interruptores asociados a la misma. Además de corrección de puntos calientes en el pórtico de 13.8 KB en la subestación Chivacoa. Quiero darle gracias primeramente a Dios y al personal de Corpo por todo el mantenimiento que le están realizando a las subestaciones eléctricas para brindarle un mayor servicio de energía a todas las comunidades del Estado de Yalacuna.